Si digo Luka Badoer, probablemente al 90% de todos vosotros os viene una imagen en particular a la cabeza. Si recordáis la temporada 2009, tras el desafortunado occidente que sufrió Felipe Massa en la clasificación del Gran Premio de Hungría, quedó un asiento vacante para el resto de la temporada en el equipo Ferrari. Ese asiento lo ocuparon dos pilotos italianos. El segundo y el que cerró la temporada con sus compatriotas fue Giancarlo Fisichella. Pero antes de que Fisichella recalaran las filas de los de Maranello, durante dos carreras posteriores al Gran Premio de Hungría, el asiento fue ocupado por otro piloto italiano. Un piloto que protagonizó unas de las peores actuaciones que se recuerdan en estas últimas décadas. Ese piloto era Luka Badoer. Pero hoy no nos vamos a centrar en esa más que conocida historia. Hoy nos centramos en el verdadero Luka Badoer, sus inicios, su difícil y complicada carrera deportiva, y como dice el título, nos centramos en el día en el que el italiano no pudo más. Esta es una de esas historias que muestran la otra cara de la moneda de la Fórmula 1. Las pocas oportunidades, el sufrimiento, la mala fortuna. Esta es una de esas historias en las que el piloto protagonista no es un fenómeno, no es una gran estrella, pero sí bastante desafortunado. Para encontrar su debut en la Fórmula 1 nos tenemos que remontar 24 años atrás. Después de llevarse la Fórmula 3000 en 1992, Luka aceptó la propuesta de la escudería Italia para ser uno de sus pilotos oficiales. Ese equipo, pues, dejémoslo en que sus prestaciones dejaban mucho que desear. Badoer y su compañero Alboreto luchaban por no ser los últimos, clasificando unos 6 segundos de media más lentos que el primer clasificado. Y en carrera, sobrevivir a los festines de abandonos por poca fiabilidad ya era más que una hazaña. Su mejor resultado fue una séptima posición en el Gran Premio de San Marino, pero claro, solo terminaron 7 monoplazas. Pudo batir a su compañero en las escasas pruebas que ambos pudieron terminar, pero la alianza de la escudería Italia con Minardi en 1994 hizo que Badoer perdiese su asiento como piloto oficial y fuese relegado como tercer piloto. No obstante, en esa misma temporada su excompañero Alboreto anunció su retirada y Luka pudo regresar a la competición en 1995. Con un monoplaza más competitivo que en años anteriores, Badoer firmó dos octavas posiciones como mejores resultados, pero no pudo alcanzar los puntos ni superar a sus dos compañeros. De un Minardi fiable y algo medianamente potente, pasó a pilotar el monoplaza de la escudería Forti en 1996, recién llegada en 1995 y que tenía buenas expectativas para las próximas temporadas. Pero desgraciadamente para Badoer, en el equipo italiano se torció todo justo antes de empezar el año. Forti se sostenía en gran parte por su piloto de pago Pedro Diniz, pero este se marchó a otro equipo. Esto implicó que su dinero y sus patrocinadores desaparecieron ipso facto, lo que hizo que el equipo Forti se quedase sin dinero para desarrollar su monoplaza. Todos los planes que estos tenían se retrasaron, compitieron con una pequeña actualización del coche del año pasado y la temporada de los italianos fue un absoluto desastre. En los primeros 10 grandes premios, Badoer solo pudo cruzar la línea de meta en dos ocasiones, mientras que su compañero lo hizo una vez. En otros cuatro ni siquiera pudo clasificarse y dos accidentes y dos problemas mecánicos impidieron que el italiano pudiese terminar esas carreras. El equipo Forti no pudo desarrollar su monoplaza hasta la sexta carrera, no hubo evolución alguna y el equipo entró en bancarrota total. A partir de la undécima prueba de la temporada, Forti desapareció de la Fórmula 1 y de cualquier otra categoría en la que participaba. De esta forma, Luca Badoer se volvió a quedar sin asiento. En 1997 llegó una buena noticia, al fin. La escudería Ferrari confió en el piloto italiano y le fichó como piloto probador, lo que le sirvió para seguir manejando monoplazas hasta que pudiese regresar como piloto oficial en algún otro equipo. Y dos años después, Luca Badoer recibió su última oportunidad. De nuevo a los mandos de un monoplaza italiano, Badoer fue confirmado como piloto oficial en Minardi junto al joven debutante Marc Genet. Su temporada arrancó de la peor manera posible. En Australia un problema con la caja de cambios le dejó fuera de carrera, y en unos test posteriores se lesionó en un grave accidente, algo que provocó que el francés Stéphane Sarraçan le sustituyese en el siguiente gran premio. En San Marino, tres semanas más tarde, Badoer pudo regresar a la pista, pero a partir de ahí su temporada no fue demasiado buena. Su Minardi fue bastante fiable a comparación de los monoplazas que manejó Badoer en el pasado, y pese a que pudo batir con solvencia a Genet en clasificación, el español solía ganarle la partida en carrera. En Minardi se le dio un voto de confianza debido a su lesión a principios de año, pero sus resultados no convencieron en absoluto. A mediados de temporada, el italiano sonó como favorito para sustituir a Mijael Sumaghan Ferrari tras una lesión del alemán en el Gran Premio de Gran Bretaña, ya que Badoer seguía siendo su piloto de pruebas. Pero los de Maranello terminaron confiando en el finés Micasalo para cubrir esa plaza, decisión que no gustó al italiano. Tras este varapalo, Luka se vio nuevamente superado por Genet en los siguientes grandes premios, y sufrió algunos percances que le dejaron fuera de carrera en Spa y Monza. El final de temporada se acercaba y el asiento del italiano peligraba más que nunca. Desde el equipo no llegaba ninguna noticia que asegurara su continuidad, al contrario que con Margenet, cuya renovación por estas fechas ya estaba prácticamente confirmada. La situación de Luka Badoer seguía empeorando hasta que llegó el Gran Premio de Europa. El italiano debía mostrar que merecía quedarse en el equipo Minardi, y tras una buena clasificación terminando por delante de su compañero, Badoer se encontró en Nürburgring una carrera bastante alocada. Después de varios abandonos, errores y un cúmulo de circunstancias muy grande, Badoer alcanzó su ansiada posición de puntos. La estrategia a una parada del equipo Minardi le situó en cuarta posición. Después de 45 grandes premios disputados en su cuarta temporada en la Fórmula 1, tras pilotar algunos de los peores monoplazas de las últimas décadas, Luka Badoer alcanzó sus ansiados puntos. Temporalmente. Porque la caja de cambios de su Minardi no quiso cruzar la línea de meta. A 13 vueltas del final, Badoer tuvo que dejar aparcado su coche. Y el italiano no pudo más. Música Música A partir de aquí esta historia. Ya la conocemos todos bastante. Esta fue su última temporada como piloto oficial, así que Badoer cerró esa etapa en la Fórmula 1 sin lograr un solo punto. El italiano continuó sus labores como piloto probador en Ferrari a tiempo completo. Pero 10 años después de su última carrera, Badoer regresó a la pista. ¿Y de qué manera? Tras el accidente de Felipe Massa en la clasificación del Gran Prima de Hungría 2009, el equipo Ferrari tuvo que buscar un sustituto ya que el brasileño estaría fuera para el resto de la temporada. Los italianos buscaron al mismísimo Kaiser, Mijael Sumaja, para ocupar su lugar. Pero el octacampeón se lesionó y los italianos tuvieron que confiar en Badoer. El problema fue que su oportunidad con el equipo Ferrari llegó 10 años después de su última carrera y que prácticamente no conocía el nuevo coche. Casualmente fue el año que menos kilometraje acumuló con el Ferrari en pretemporada. Y si además añades que su debut sería en Valencia, circuito completamente nuevo para él, pues pasó lo que pasó. Mientras Kimi Raikkonen anotaba una tercera posición, Luka Badoer lograba cruzar la línea de meta último, doblado, y a 35 segundos del antepenúltimo clasificado Jaime Algersuari. Dejémoslo en que pudo cruzar la línea de meta. Y al llegar al Gran Premio de Bélgica, Badoer se despidió de los ferraristas con una actuación igual de horrible que la anterior, último a casi un minuto del antepenúltimo. Su compañero Raikkonen, en cambio, ganó la carrera. Al menos el italiano no fue doblado, pero eso supuso que tuviese que dar todas las vueltas del Gran Premio, algo que consiguió cuando su compañero ya se dirigía al podio. A partir de esta prueba, Giancarlo Fisichella fue el encargado de sustituir a su compatriota para el resto de la temporada. Y en ese momento, la carrera automovilística de Luka Badoer llegó a su fin. Una carrera marcada por la mala suerte y las pocas oportunidades que recibió. Que sí, precisamente Luka Badoer no era un futuro campeón del mundo, pero ni mucho menos fue tan mal piloto como lo aparentó en 2009. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.